Música Música ¡Muy amarilla! Tú no me quieres a mí Y no me muero por ti Mi corazón me interesa No queda nada de mí No queda nada de mí Yo te lo vienes a mí Si te necesito a ti Si te necesito a ti Quiero sentirte a mí Quiero sentirte a mí Porque maldito amor Mi corazón me interesa No queda nada de mí Solo te cuesta nada No queda nada de mí Solo te cuesta nada de mí Quiero sentirte a mí Quiero sentirte a mí Quiero sentirte a mí Quiero sentirte a mí Siento de corazón Siempre en la primera bola Primer color La guitarra 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 La guitarra